Bienvenidos una vez más a configuración del router Cisco. Hoy vamos a ver la creación de una red de invitados. Debemos de ingresar a nuestro navegador de preferencia y escribir la dirección IP de nuestra puerta de enlace. Ahora vamos a ingresar las credenciales que hemos asignado a nuestro router e ingresaremos. Si no sabes cómo configurar un router Cisco te recomiendo que veas nuestra serie de cómo configurar a este dispositivo. Ahora debemos de buscar la opción redes, luego buscar LAN y por último buscar la opción afiliación a una VLAN. Aquí agregaremos una nueva fila, asignaremos un número de VLAN y asignaremos también una descripción. Guardaremos la configuración y esperaremos a que el router tome los cambios. Cuando finalice la configuración buscaremos la opción configuración LAN donde vamos a seleccionar la VLAN nueva que hemos creado. Aquí cambiaremos el rango inicial de asignación DHCP y luego la dirección IP que será la puerta de enlace. Guardaremos y esperaremos a que se termine de configurar. Ahora ingresaremos nuevamente a la interfaz gráfica de nuestro router y daremos las credenciales para ingresar al router. Ahora debemos de ir hacia inalámbrica. Vamos a seleccionar una red que no haya sido creada, la activaremos y daremos clic en editar. Cambiaremos el nombre y asignaremos la VLAN creada para esta red. A un lado tendremos la casilla llamada red de invitados, la cual debemos de seleccionar. Posterior a esto guardaremos la configuración, leeremos la advertencia que nos muestra y luego daremos clic en ok. Y esperamos a que el router tome estas configuraciones. Aquí vamos a buscar la opción editar red de invitados. Esta es la parte más importante, ya que debemos de agregar una nueva contraseña la cual será solicitada cuando nos conectemos a esta red. Vamos a confirmar la contraseña que hemos asignado y luego asignaremos un tiempo máximo de conexión a esta red. Para este ejemplo vamos a utilizar 180 minutos. Habilitaremos la opción de QoS y guardaremos la configuración. Esperaremos a que el router tome los cambios y continuaremos. Para verificar que la red de invitados fue creada correctamente, ingresaremos a redes disponibles y buscaremos la red con el nombre que le asignamos anteriormente. Y como nos podemos dar cuenta, aquí está. Vamos a intentar conectarnos. Cuando esto suceda nos va a redirigir a un navegador. Si no nos redirige a la página solicitada, lo único que debemos de hacer es ingresar la dirección IP de nuestro router de acceso en nuestro navegador. Aceptamos que nos queremos conectar a esta red privada y esperaremos un poco. Aquí vamos a ingresar la contraseña que anteriormente hemos asignado. Cuando hagamos esto, lo único que debemos de hacer es aceptar. Y aquí nos darán las indicaciones del tiempo que hemos estipulado para estar conectados a esta red. Al igual que una dirección IP y una dirección MAC. Lo único que debemos de hacer es verificar que estamos conectados e ingresar a nuestro navegador de preferencia. Dirigirnos hacia cualquier página. Y como nos podemos dar cuenta, ya tenemos conexión directa a internet y podemos navegar. Como último paso, buscaremos en nuestro navegador de preferencia speed test y haremos el test de velocidad. Como hemos aplicado el QoS para nuestra red de invitados, deberá de coincidir más o menos los últimos valores que hemos ingresado en QoS. Si no sabes cómo realizar la configuración de QoS, te invito a que revises nuestra lista de reproducción sobre configuración del router Cisco. Aquí, en QoS, nos damos cuenta que los valores que nos dio en speed test son similares y no por encima de lo que hemos asignado en QoS. Así que esta es la configuración de la red de invitados en un router Cisco. Espero que les sea de mucha ayuda estos videos y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.